Vamos a bailar, vamos a gozar Esa chiquilla del frente, que lindos ojitos tiene Esa chiquilla del frente, que lindos ojitos tiene Mi amor quisiera robarle, tenerla junto a mi Amarla hasta la muerte, como un día lo soñé Mi amor quisiera robarle, tenerla junto a mi Amarla hasta la muerte, como un día lo soñé Una cartita le voy a hacer, declarando mi amor Quiero que comprenda la ilusión, que existe mi corazón Una cartita le voy a hacer, declarando mi amor Quiero que comprenda la ilusión, que existe mi corazón Estoy haciendo mi chocita, donde juntitos vivir Ahorraré mi platita, para podernos casar Estoy haciendo mi chocita, donde juntitos vivir Ahorraré mi platita, para podernos casar Y como lo busca, el verpanque Vamos chachita, con sabor Esa chiquilla del frente, que lindos ojitos tiene Esa chiquilla del frente, que lindos ojitos tiene Mi amor quisiera robarle, tenerla junto a mi Amarla hasta la muerte, como un día lo soñé Mi amor quisiera robarle, tenerla junto a mi Amarla hasta la muerte, como un día lo soñé Una cartita le voy a hacer, declarando mi amor Quiero que comprenda la ilusión, que existe mi corazón Una cartita le voy a hacer, declarando mi amor Quiero que comprenda la ilusión, que existe mi corazón Estoy haciendo mi chocita, donde juntitos vivir Ahorraré mi platita, para podernos casar Estoy haciendo mi chocita, donde juntitos vivir Ahorraré mi platita, para podernos casar Estoy haciendo mi chocita, donde juntitos vivir Ahorraré mi platita, para podernos casar Estoy haciendo mi chocita, donde juntitos vivir Ahorraré mi platita, para podernos casar